La palabra prometida Que la esperanza resentida Que la oración que busca el verbo Con tormentas y sus riesgos Entre cielo, tierra y mar Somos más Somos más Somos más Somos más ¿Dónde está Cuba? ¡Ahí! Los intelectuales Ahí está Ricardo Alarcón Con el presidente de la UNEAC Dirigiendo una reunión al parecer de intelectuales Como siempre otorgando medallas, distinciones La intelectualidad cubana Bastante envejecida por cierto Hay muy pocos intelectuales jóvenes La mayoría Fíjense que curioso De los intelectuales cubanos son personas que nacieron antes del 59 Nadie se ha puesto a pensar en eso Dicen que la revolución fue la que nos enseñó a pensar Pero hay muy poca gente que tenga tiempo para pensar De los que nacimos, nos criamos en el periodo especial De la gente más joven No digo que no los hay Hay algunos Pero son muy pocos Los que tienen una obra Poética, literaria Una profundidad filosófica O de pensamiento Que marquen pauta Que tú digas Oye, ¿a quién tú sigues en economía? Yo sigo a este cubano Vale ¿A quién? Oye, un cubano que está escapado En tal cosa Eso cada vez es más raro Nuestra intelectualidad se va envejeciendo mucho Y están ahí enquilosados En sus eventicos En sus presentaciones Pero esa intelectualidad hoy No tiene ningún tipo de liderazgo Ni de participación En los grandes cambios Que no existen O en los procesos de cambio Que se están dando en el país El Partido Comunista está desconectado De esta producción intelectual y de ideas El caso del periodismo independiente Va a tener que seguir bajo la sombra La gente que hace cosas de calidad Las personas que tienen proyectos serios Las personas que se demoran horas Para publicar un artículo O días o semanas Como Joani Sánchez Que comprueba tres veces La fuente de información Que investiga Que van al terreno Que averigua Y que nos pueden ofrecer el deleite De una lectura Segura, bien escrita Con calidad periodística Estas personas están prohibidas en Cuba Y van a seguir prohibidas En la nueva constitución Usted cubano Que a lo mejor aspiraba A informarse mejor A tener una mejor diversidad De medios y de voces Va a tener que seguir esperando Porque muchos de ustedes Votaron sí Y la nueva constitución Deja afuera a Joani Sánchez Deja afuera a 14 y medio Deja afuera a todos los proyectos alternativos De información Y solamente reconoce A los voceros Del Partido Comunista Así que en este sentido Perdimos No ganamos absolutamente nada Como cubanos La prensa A esto no hay que dedicarle mucho tiempo Vamos a seguir con Granma, Juventud Rebelde Escambray, Adelante Más Agua Que son Diferentes copias De un mismo periódico Y esta es la oferta de prensa Que tenemos para Para los cubanos Así que pudimos tener Una constitución Que abriera Ese espectro Sin embargo Buena parte de los cubanos Votó por seguir Con la misma prensa De la que se ríen Los humoristas La misma prensa Que todo el mundo critica Que en los congresos De la UNIAC Que en todos lados Todo el mundo se queja De la prensa Que la prensa Hasta Díaz Canel Reconoce que la prensa Es tardía No dice las cosas como son Sin embargo Se le dijo que sí A una constitución Que lo único que garantiza Es que sigamos Con la misma prensa No le da espacio Como decía Ni a Joan y Sánchez Ni a nadie A ningún periodista serio La televisión Lo mismo Ningún cubano En el marco De la nueva De la nueva Constitución Va a poder abrir un canal No sé si Los cubanos Que me ven dentro de Cuba Saben Algo que una vez Se entera Cuando sale de Cuba Y es que Cuba Fue un país Pionero En América Latina Y en toda América En el tema de la televisión Creo que fuimos el segundo Después de los Estados Unidos Y en la parrilla De programa En las novelas Que se televisaron Y que se produjeron Para radio Nosotros éramos Exportadores de programa Países como Venezuela Colombia México Eran compradores O sea Pagaban derechos Autores cubanos Por poner novelas Televisivas Radiales Que se hacían En Cuba Y otro tipo De programas Porque Esa televisión Que nació en Cuba No la trajo Ningún partido Ni comunista Ni no comunista No la trajeron Los políticos No la trajeron Los gobernantes La trajeron Los cubanos Los mismos cubanos Que hubieran llevado A Cuba Hace mucho tiempo Internet Banda ancha Progresos Y adelantos Y adelantos De todo tipo Entonces Al tomar la televisión Al tomar la radio El partido comunista Se acabó el desarrollo La mayoría De los buenos técnicos Que trabajaron En el ICRT Que pasaron por allí Hoy están en cualquier parte Del mundo Menos en Cuba Y la televisión Por supuesto Es aburrida Decadente Monótona Con mala calidad Pero bueno La nueva constitución Dice que esta es la televisión Que le gusta A 6 millones y pico De cubanos Así funciona Bueno Serrano Que es un tema Que hay que tocar aparte Podemos hablar de La salud La ciencia El deporte La educación Y de Serrano Hay que hablar de Serrano Aparte Que es otra cosa Pero que ilustra también Todo este Esquema De oportunismo Que existe dentro de Cuba Pues va a seguir Los días del bastión Que ahora Viene un ejercicio Ya lo están desarrollando A lo mejor Este avión que se cayó Que había olvidado comentarlo La verdad es que lamento mucho Si se perdió Alguna vida allí De algún soldado cubano En estos aviones Que son Es lo mismo que pasa en lo civil Volando aviones viejos Por todos lados En lo militar Pasa exactamente lo mismo Si yo fuera padre o madre De algún piloto O de algún tanquista O de algún artillero Me preocupara muchísimo Porque lo mismo Explota una cosa Que no tiene que explotar Que coge candela Un tanque Que no tiene que coger Que se cae un avión Porque estaba mirando Los MiG-23 Son aviones Que están descontinuados De servicio Prácticamente En la propia Rusia Y bueno En Cuba Siguen siendo Aviones de combate Y por qué estaba hablando Yo de esto Bueno Ah Que en el bastión Ahí vamos a ver Seguramente a Serrano Con su traje de miliciano De nuevo Más de lo mismo Y mientras Esos 6 millones De cubanos O los 4 O los 5 O los 3 millones Que realmente Hayan dicho que sí A fin de cuentas Ellos aprobaron La constitución Van Mientras están Esperando la guagua O buscando ver Si sacaron huevo Aquí o allá O quejándose De que no hay puré No hay ensalada No hay tomate No hay arroz Serrano En ese momento Puede estar tomando Un avión Para disfrutar De unas vacaciones En Miami En Nueva York En París En cualquier parte Porque Es parte de esa élite Que promueve El comunismo Promueve el socialismo Promueve la forma de vida Que se impone en Cuba Sin embargo Estoy seguro Que ni en su casa Ni en su cuarto Ni en su gaveta Ni en su baño Ni en su plato de comida Hay nada parecido A lo que hay En el plato de mis abuelos Que sí dieron su vida Y trabajaron Hasta que ya no No tuvieron más fuerza Para hacerlo Hasta después De la edad de jubilación Para la revolución El cambio Eres tú De la edad de jubilación De la edad de jubilación De la edad de jubilación De la edad de jubilación